...de la marca comercial y nosotros nos podemos seguir exportando de la fábrica de Bacardi, con la tonel de Bacardi, con todo la fábrica está aquí, sigue produciendo ese ron pero no lo podemos importar con ese nombre entonces yo les voy a decir cuál es se llama ron Santiago Santiago de Cuba y sobre todo el añejo, cuesta 7 CUC 60 centavos 7.60